Ya venimos de donde andábamos Señor buenas tardes Buenas tardes señor Su nombre y su destino por favor José Alcaraz Landín Una hija de Melchor Orzúa Bautizó A una le puso Zamorita Y al más grande le puso el mudo A la hembra le puso Zamorita ¿Qué experiencias que haya tenido? Aventuras Un grupo de chamacos como unos 10 Vamos a ver Zamorita José Vamos Ya comenzamos a llevarles de comer Y estaba yo recargado En un cabo de la luz Cuando de repente Trantro en el cable Y allá vengo desde arriba hasta abajo Me zambullí adentro Adentro del canque De la laguna Y salí para afuera Zamorita Zamorita no vayas a comer Y se arrimaron con un metro y medio De lejos los dos apareados así Y no me hicieron nada No pues asustaron Ya nos venimos a echar vino ¿Cuál se debe? Porque si no Imagínense con ese susto ¿Qué serenas las noches de octubre plenilunio y estrellas? ¿Puedes disfrutar? Su nombre y su profesión señor Señor yo soy Manuel Vega Díaz Infante Soy ganadero de ganado de línea Háblenos de la importancia de la charrería en esta región por favor Yo pues toda mi vida he estado en esto Y a mí se me presta mucho la cuestión de la charrería Porque es mi manejo de ganado Entonces yo para mí es mi trabajo Yo pues eran unos casi 200 años de tradición charra Porque mi tataro era de Lagos de Moreno Allá son de Lagos Yo tengo los 365 días del año de charro A mí nunca me va a ver vestido de civil Porque nunca ando de civil Ando en Guadalajara, en México, en todas partes de charro Oiga y hablando de charrería y de tradiciones No sería bueno ir a tomar un tequilita Bueno pues hasta se me está haciendo tarde Ah bueno Vamos por ahí, gracias Joven buenos días Buenos días don Cornelio, ¿cómo está? Aquí bien contento con este paisaje maravilloso Su nombre por favor Mi nombre es profesor Eduardo Ramírez López Pues fíjese que estamos aquí en la agencia municipal de Lagunillas Municipio de San Martín de Hidalgo Ahorita en el lugar donde nos encontramos Es una piedra saliente Que se llama el devisadero A la izquierda tenemos una cascada Y al fondo tendríamos el cerro del Huehuentón Este es uno de los lugares del poblado Es el más cercano Que aprovechamos para ver la vista Que está un barranco muy grande Peligroso Siempre con las debidas precauciones Acercamos aquí pues a todas las personas Que llegan a visitarnos Pues Lalo, muchísimas gracias Por traernos a este paraíso perdido Que cada vez se me hace más bonito Esa cascada, ese Huehuentón Y veo para allá el infinito Y que flora tan maravillosa Gracias Pues muchas gracias a ustedes De kiosco en kiosco Su nombre y su destino por favor Mi nombre es José Inés Berúmen Soria Y soy el director del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Número 31 Además de estudiar la preparatoria También salen con una carrera técnica También apoyamos a los productores Y ganaderos de aquí de la región Por ejemplo, tenemos ya varios años 31, 32 años Trabajando con el queso asadero tipo Oaxaca También contamos con una Tenemos un acuerdo de colaboración Con una cooperativa Con personas de capacidades diferentes En el cual tenemos una fábrica De escobas y trapeadores Tu nombre por favor Mi nombre es Rosa Elena Ramírez Pizano Rosa, ¿dónde estamos aquí? Aquí estamos en la comunidad indígena de Cusalapa ¿Y en qué punto se corta el café? Este, rojo Como entre más rojo mejor Sigue el secado Lo secamos directamente al sol Y ya de ahí, este, se sigue con Con la Quitarle la cáscara Separarlo Y ya lo limpiamos, este Manualmente ¿Y qué sigue? De ahí sigue tostarlo Limpiarlo y tostarlo ¿Cómo es la máquina en la que lo tuestan? Es una máquina pequeña De, para 5 kilos Este Y pues ya, nada más vertirlo Y estarlo cuidando que no Cuidarlo pues de que llegue El tostado que queremos ¿Y qué presentaciones tienen? Este, bolsitas de cuarto Y de medio kilo, nada más Pues muchas gracias, eh Gracias Vengo a cantarte Pa' que te acuerdes De las promesas que me hiciste un día Que me amaría sinceramente Buenas tardes Buenas tardes Su nombre, por favor Soy Carmelita Orozco De aquí del municipio de San Ignacio Cerro Gordo Carmelita ¿Qué está haciendo usted ahí? Una artesanía llamada frivolite Se realizan vestidos, rebozos Todo lo que una mujer necesite En cuestión de vestido Lo podemos realizar a base De nudito por nudito Con este instrumento Que se llama lanzadera Y me dice que puede platicar O ver su telenovela Mientras trabaja Por lo menos la mayoría Sí Yo puedo, por ejemplo Estar tejiendo Si usted me observa Yo estoy mirándolo a los ojos Y así no desgastamos Tampoco nuestra vista Gracias Carmelita Gracias a ustedes Su nombre, por favor Joven Octavio Tadeo Bernardino Octavio Platícanos de esta danza ¿Cómo se llama? Danza Los Paislis ¿Cómo es la vestimenta? ¿De qué la hacen? Lo que pasa que es Es la evolución que fue cambiando Conforme ahorita estamos La vestimenta del mexicana Pero si usan también Ese disfraz O ese vestido ¿Verdad? Con heno Todos los Somos los personajes Pero ya En la danza ya Cambia ¿Qué hay debajo De tanto heno? Está el este De Juco La Armazón Bueno Muchísimas gracias Por toda esta información Gracias De nada Los esperamos A que visiten nuestro pueblo Un pecerro trae al pie Y otro que se le anda Aijando Señor buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se llama usted por favor? Yo me llamo Ramón A la Torres Bravo Don Ramón ¿Qué es lo que elabora usted En este aparato tan Tan rústico? Pues por raicilla Raicilla ¿Qué es la raicilla? Pues la raicilla Pues viene siendo Es un producto que usamos Que le nombramos mezcal Aquí Para hacerla Y de ahí sale la raicilla Al maguey ¿Verdad? El maguey Es maguey eso ¿Es parecido al maguey Del tequila O es diferente? Es muy diferente Porque este de nosotros Es un maguey muy grande ¿Y cómo le llama A este tronco Y cómo le llama A este otro? Pues nosotros Por aquí A los rústicos Le nombramos El avío Para trabajar nosotros aquí Es un avío que tenemos Entonces Eso hace Que hierva El jugo del mezcal Evapora Y el vapor Va saliendo Ahí está saliendo Ahí está saliendo Ahí sale Un chorrito chiquito Pero poco a poco Le entra el agua al coco Me dijo un troquero Sí Pero ahí no le entra agua A lo que es nada No Nada, nada Pues muchísimas gracias Y salud Ahorita verá Ahorita buscamos Gracias Cuando salgo A los campos Me acuerdo De un amor Que yo amé Tanto tiempo Tu nombre por favor Francisco Javier Navarro Hernández Francisco Javier Háblanos De esta comunidad ¿Dónde estamos aquí? Estamos en el Saus de Cajigal Municipio de Arández Jalisco Y ahora háblenos De este museo Que tenemos aquí Este museo Yo empecé Muy chiquillo A recolectar piezas Tendría unos 10 años Desde que andaba De sembrador Que las puntitas Lo que eran las puntitas De flecha Lo que es obsidiana Empecé a salir A encontrar vasijas Y ya empecé Lo que eran Ya Casquillos De tiempos De no sé De la cristera O de Ya te daba Por la arqueología Sí, ya desde entonces Empecé a juntar Lo que iba yendo Todo lo que me iba encontrando Y pues llegó el tiempo Empecé en mi casa Y hasta mi mamá Cada rato me regañaba ¿Por qué tanto mugrero? Me casé Ya cuando me casé Entonces sí tenía La casa retacada Que problemas con la señora De que Pues oye Aquí parece casa De curanderos No Así somos los tilichentos ¿Nos quieren sacar? Sí, así es Y así fue como empezó todo Y llegó el tiempo Que se juntó Pues fue mucho Y en una fiesta Aquí ya un padrecito Que oye ¿Por qué no lo sacamos aquí En el cuarto de la adoración Para sacar fondos? Y lo sacamos Lo que fueron Tres días de la fiesta Pero vino Presidente En este tiempo Estaba Magaña ¿Por qué no lo ponemos Al público ya Que fue el museo? ¿Qué es lo que contiene El museito? ¿Qué nos ofrece? Pues sí Desde aquí Tenemos Lo que es Lo arqueológico Tenemos muchas piezas Tenemos lo que es Lo cristero Y colonial Tenemos hasta Fósiles Que salieron Por ahí Muy bien Francisco Pues muchas gracias Por esta información Gracias a ustedes Joven Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se llama usted? Cornelio Morales Muñiz ¿No me está vacilando? No No Así me llamo Otro Cornelio Bueno Oiga don Cornelio ¿Y a qué se dedica usted? Aquí al Al Trabajo del ladrillo Hacen puro ladrillo También tejas Y adobes Aquí en este cuadro Hacemos tabique Bóveda Ladrillo de azotea Y ladrillo de ese Para catalana Que lo utilizan Como para ladrillo Para aparente Para el limpio Ah que de una apariencia Bonita Para el terminado Pues Sí Sí Para eso ¿A qué hora se empiezan Y cuántos días por semana Trabajan? No pues Diario Este Trabajamos De lunes a sábado De Pues le madrugamos Se da Porque este trabajo Es un poco pesado Madrugamos Y Y pues andamos parando También hasta que Se ve pues Hasta las 6, 7 De la Don Cornelio Muchas gracias No pues Aquí estamos a sus órdenes ¿Verdad? Aquí estamos a sus órdenes Voy a hacer una ladrillera En mi azotea En Guadalajara No Estaría bien ¿Verdad? Sí Gracias ¿Eh? No pues igualmente Hasta luego Tocayo No pues igualmente Gracias ¿Eh? Hasta luego Pues queridos amigos Han de dispensar Vean que tiriste estoy Porque me voy Bueno ¿Gustan enviar un saludo A los muchachos guapos De Guadalajara? Y a los feos también Para que no se sientan De kiosco en kiosco No dejen de venir Es un clima muy agradable El pueblo está Que revienta De festividades Nosotros vamos a seguir Aquí en el canal 7 En de kiosco en kiosco De kiosco en kiosco De kiosco en kiosco en kiosco en kiosco ¡Gracias! ¡Gracias!